Gracias por ver el video 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 Eje de simetría Eje de simetría es X igual menos B sobre 2 por A El ámbito El ámbito es si la A es mayor que 0 Es de F menos B sobre 2 por A A más infinito Y si la A es menor que 0 Se haría de menos infinito A menos B sobre 2 por A Quinto es este Interesión con Y Y es este 0,X 0,Y Interesión con Y 0,Y Sexto Interesión con X Que lo hace con el modo 53 Y es X1,0 X2,0 Séptimo es el régimen de variación Que es si la A es mayor que 0 Es así Y entonces Desde Más infinito A menos B sobre 2 por A Y de menos B sobre 2 por A A más infinito Esta parte es estrictamente Decreciente Y es estrictamente creciente Y si la A es menor que 0 Sería así Y serían los mismos intervalos La única diferencia es que aquí se varía Estrictamente Estrictamente Creci Y estrictamente creci Entonces más o menos Casi todo lo que se le puede sacar Una función cuadrática Dziale Seseton Casi todo lo que se le puede Casi todo lo que se le puede Casi todo lo que se le puede Histori Pero otra cosa No No La meses Incluso Son 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 Ok, ahora aquí lo que le piden a usted Prácticamente es Hacer todo de cada una de las funciones Que están aquí Vamos a tomar los ejercicios para encontrar Todas las características ¿Está bien? En este resumen, más que todo este capítulo 4.1 Vamos a ver este capítulo Entonces aquí sería Bueno Comenzamos con la primera En este caso recordando que aquí es A, aquí es B y aquí es C Entonces la primera es la concavidad Como aquí la A es 3, o sea es positiva Entonces sería cóncava, abierta, hacia arriba Aquí es el número 2, punto vértice Aquí sería punto mínimo, ¿verdad? Mínimo, aquí sería menos B, o sea menos, menos 14, sobre 2, por 3 14, sobre 6, que significa 7 tercios, que significa 7 tercios, coma F de 7 tercios O sea 3, o sea menos 5, a ver, ahora con la calculadora y a ver cómo le da ese ¿Cuánto? Número 64, sobre 3 Número 64, sobre 3 Número 64, sobre 3 Ahí está, ahora Número 3 Eje de simetría En el eje de simetría ve que la formulilla de esta X igual menos B, o sea 2, por aquí ya sabemos que vale 7 tercios, ¿verdad? ¿Está bien? 4 El ámbito, como es la de aquí arriba Entonces vamos con esta, ¿verdad? Es desde este, que es lo que usted me dijo Número 64, sobre 3 A más diferente Eh, 5 Intersección con Y Con Y intersección es Si yo le pongo el 0 a la X, me va a quedar 3 por 0 a la 2 Menos 14 por 0, menos 5 O sea, me va a quedar menos 5 0 como menos 5 7 6 Intersección con X ¿Cuánto me da ahí con el modo 53? Modo 53 3 menos 14, menos 5 3 3 menos 14, menos 5 ¿Cuánto le da? Ajá Entonces le queda 5,0 Y menos 1 sobre 3,0 ¿Está bien? 7 8 El régimen de variación El régimen de variación sería Como está hacia arriba Entonces sería esta de acá, ¿verdad? Como la A es mayor que 0 Entonces sería desde Menos infinito A menos B solo es pura que 7 tercios Y de 7 tercios A más infinito Entonces sería estrictamente Decreciente Y esta estrictamente Decreciente Y eso es todo De cada una de ellas hay que practicar lo mismo Cuando el denominador está parejito Será más lo de bien Entre cada uno de los denominadores ¿Verdad? Ya vamos a hacer uno de esos ¿Está bien hasta ahí? Ok Ponemos este pedazo Para hacer otro ejercicio Sí Exactamente Sí Por ejemplo Como este ¿Qué? ¿Qué? No hay problemas No hay problemas No No lo reviso yo Pero no vienen problemas No, yo creo que en este material No vienen problemas Yo que te decía Por ejemplo En este caso Bien En este caso Hay que Separar el denominador En cada uno ¿Verdad así? Para hacer todo el proceso Que tiene que ser ¿Verdad? Hagamos ese también Ok A ver El primero Concavidad Sería ¿Qué sería ahí? ¿A arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba? Ok Entonces sería Hacia arriba Concavidad Es horrible Ok Número 2 El punto Aquí sería mínimo También ¿Verdad? Aquí sería Menos B Menos 3 quintos Sobre 2 Por 4 quintos ¿Cuánto me da eso? Menos 3 sobre 8 Menos 3 sobre 8 Ok Y ahora eso Para sacar el otro Es F De menos 3 sobre 8 O sea Es 4 O sea es 4 Por menos 3 Sobre 8 A la 2 Más 3 Por menos 3 Sobre 8 Y menos 7 Sobre 5 A todos Sobre 5 Háganla ver Cómo le queda Se tiene que notar Muy bien Cuando la Los exámenes Son muy parecidos A las tareas Entonces Si son más que todo ejercicio No tienen problemas Menos 121 sobre 80 Ok El tercero Lege simetría No Lo que es Es igual Al Al X vértice Este es el X vértice Y el Y vértice O sea es X Igual a ese numerito Ahí El ámbito El eje simetría Es con el X vértice Y el ámbito Con el Y vértice Aquí tiene Menos 21 sobre 80 Cómo Más infinito Intervención con Y 0,7 Menos 7 sobre 5 Pero aquí Eso se va Y eso se va Me queda el último ¿Verdad? Intervención con X ¿Cuánto me da ahí? Con el modo 53 Cuando le aparezca la calculadora Una Y Quiere decir que Sí, indefinido 1,0 ¿Y qué? Menos 7 sobre 4 ¿Cómo hacer? Y después el último Regimen de variación Que en este caso Va a ser parecido A mayor que 0 Va a quedar De menos infinito Menos 3 sobre 8 Y menos 3 sobre 8 A más infinito Todo esto Estrictamente decreciente Y esto Estrictamente decreciente Está bien Está bien Ok ¿Vas a ver como ¿Qué? Esa es diferencia Cuadrados Es acá Raíz y raíz X a la 3 Menos 8 Y a la 3 X a la 3 Más 8 Y a la 3 Y aquí ya queda Diferencia de cubos Aquí X menos 2Y X a la 2 Más este por este 2XY Más 4Y a la 2 Que es el segundo A la 2 ¿Verdad? Y en otro caso También igual Raíz y raíz Y me queda X más 2Y X a la 2 Menos Este por este Por 2 Este por este Y más 4Y Así queda Toda grandota Es este ¿Verdad? 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 Bueno Estamos ahí Ok Para el capítulo Para la parte 4.2 ¿Verdad? Vienen algunas funciones Ahí importantes Y de todo Y en la parte El ejemplo 8 Vienen aquí Una que hay que graficar Mira para graficar No tanto Para sacar Esas cintas ¿Verdad? Eso se toma mucho Con la parte De las inequaciones También igual Parecieras inequaciones En la página En la página 170 El ejemplo 8 Ajá Acá las asíntotas La famosa tablita Exactamente Lo primero que se hace Dice que es Bueno aquí lo sacan así Pero lo más fácil De todo es Comenzar a sacar Factorización No factoriza arriba Y abajo Entonces arriba Es inspección 3x menos 2 A ver aquí 3x menos 11x menos 4 3x 4 por 1 Porque le den 12 Le quito 1 Y le pongo el negativo arriba Para que me den negativo Eso sería 3x Más 1 X menos 4 ¿Verdad? Aquí abajo Esta es la forma De la tabla Raíz y raíz Y me queda X menos 2 X más 2 Después de hacer eso Usted hace la tablita La tablita Para lo que le sirve A uno Es para saber Donde quedan Asíntotas ¿Verdad? ¿Dónde es asintótico? La son Ok Entonces va a lo que Todo se va a hacer Si todo se va a hacer Exactamente Aquí usted puede poner En desorden Cualquiera de estos No importa ¿Verdad? Si es Hay que poner los 4 Ok Hay que poner los 4 Exactamente Este es menos infinito Este es más infinito Y se acomoda Según el orden Del orden numérico ¿Verdad? Aquí digamos X es menos 2 Aquí aquí es más 2 Aquí aquí es 4 Y aquí sería X menos un tercio Entonces aquí sería Menos 2 por acá Menos un tercio 2 Ah bueno Me falta una color Una de 4 Los de abajo Van abiertos Los de abajo van abiertos Los de abajo van abiertos Si Siempre van abiertos Los de abajo Porque ahí es donde Puedo que se hace ir asintótica A ver por qué Entonces aquí Este de acá Aquí hace 0 Antes negativos Después positivos Este de acá Se hace 0 acá Antes negativos Después positivos Este hace 0 acá Antes negativos Después positivos Este hace 0 acá Antes negativos Después positivos Y aquí vamos al resultado Menos por menos Por menos me da más Por menos me da menos Por más Por menos me da más Menos por menos me da más Por menos me da menos Por más me da menos Aquí me da más Aquí me da menos Y aquí más Entonces ahí como usted ve Dice que Con el cuadro de signos Uno va viendo Cuál es el símbolo Que está positivo Y negativo Bueno Si usted quiere Graficar eso Automáticamente En menos 2 Y 2 Están asintotas Horizontales La de verticales Verdad Ahí quiere decir Que ahí se marca Después lo que dice Aquí es que La recta Ya igual 3 Verdad B igual Y igual a B Ajá Este denominador Marca la asintota Vertical Y aquí Este Se habla De la recta Ah bueno Es que lo que pasa Es esto Bueno Más o menos Para que lo vea Esa es La vertical Para la horizontal Si usted lo quiere Muy fácil Usted toma Este de acá Como dos son iguales Me tomo este de acá O sea el 3 Si usted dice Que automáticamente La horizontal Es ya igual 3 O sea Este 3 de acá Este de que marca Esta de acá Ya De la original De la original De esta de acá Tomamos el 2 Y menos 2 Que son los de abajo Verdad Para las verticales Y la horizontal Tiene que ver Con los coeficientes La división Esa es de acá Verdad Porque son iguales Verdad Si fueran diferentes Hay que hacer una división Y otras cosas más Pero Aquí son iguales Y ya después Lo que hacemos Vamos a montar la parte Bueno Aquí me dice Que vea Que aquí me dice Que desde menos infinito A menos 2 La parte es positiva Verdad O sea La parte positiva Quiere decir Que es concava abierta Hacia arriba O sea Viene así Esa es positiva Porque es positiva Esta parte de acá Concava abierta A arriba Ahí Pues positiva Ahora viene De menos 2 a 3 De menos 2 a A 2 Dice que la Dice que ahí es Positivo y negativo Verdad Lo ve aquí Hasta menos 1 tercio O sea Nosotros está como por aquí Esta parte viene negativa O sea Viene así Viene al revés Y de ahí para arriba A positivo Así Finalmente De 2 a menos 4 Dice que viene negativo De 2 a menos 4 Dice que viene negativo Entonces quiere decir Que viene por la parte de abajo Para después completar positivo Entonces viene así Viene negativo Viene aquí De negativo Hasta este punto de acá Y después de allá Coge para allá Esa parte va De menos 4 Ajá Ahí está Aquí Aquí se parte como Menos 4 Vamos Menos 4 está como Por aquí Bueno es que Aquí está como Aquí está 4 Y así viene negativa Y ahí queda Aquí el asunto ¿Es el pedazo ¿De dónde? ¿Cuál? Va de 2 a 4 Este va de 2 a 4 negativa O sea 2 a 4 negativa Está negativa aquí Y después de 4 Y después de 4 A más infinito Va positivo Pues algo parecido a esto Nada más que El problema fue que aquí Aquí subimos por este lado Acá Aquí no Aquí subo para allá Exactamente Por decirnos que empieza el número Si hubiera habido Si hubiera habido Un positivo ahí Si hubiera habido Los dos positivos Sería esta parte De aquí arriba También sería así Como que Ajá Podría ser arriba Aquí si como Parte negativa Entonces sería esta parte Ajá Exactamente Desde aquí para arriba Estamos Ok Eso más que todo La grafiquilla En ese caso En esa parte En el ejercicio 6 O sea Aquí hay En el ejercicio 6 Hay todo sobre eso Ahí nada más Que se pongan a hacer Una por una Y ahí no hay ningún problema Eso ¿Qué? Sí Algunas hay que multiplicarlas Primero para poder Trabajarlas bien ¿Verdad? Pero casi todas Digamos por ejemplo Como la F La F hay que multiplicarla Primero arriba Para que Bueno no hace falta Multiplicarla Porque ahí le queda X a la 3 Ahí se está casi factorizada Entonces hay que factorizarla Sacar los cerros Y hacer el cuadrito Primero Y ya después sacar Las asíntotas En la parte de abajo Y en la parte de arriba Con la asíntota abajo ¿Y cuáles son las que tienen Tres curas de división ¿En la vertical? ¿En la abajo? No porque X a la 3 No es 8 Es diferencia de cubos Se factoriza por división De cubos Y entonces ahí Ya lo hace usted Ahí lo que le va a quedar Nada más es X-2 O sea 2 Ahí va a ser solamente Solamente va a haber Una asíntota vertical Y la horizontal Va a ser en 1 Entonces no hay ningún problema Ok estamos Bueno Esta parte como usted ve Nomás se resume Más que todo El famoso cuadrito Con el cuadrito Y sacándole ya la parte Las continuidades Del denominador Yo no puedo poder Así Ok ahí vemos Este 1 4.3 Aquí viene la función Exponencial Y la logarítmica ¿Verdad? En el 4.3 Tienen este Las diferentes Notaciones De cada una De las partes Y ya vamos Al ejemplo 5 Donde dice aquí Ah bueno Aquí viene el dominio máximo De una función logarítmica Que también Abarca un poquito Lo que es la tablita Vamos a ir al ejemplo 5 La página 178 Como que este examen Va a venir Muchas tablitas Dice que es F de X Logaritmo base 2 De 3 menos X Menos 2 Logaritmo base 2 De 16 Menos 2 Ok Recuerde que lo importante Con la función logarítmica Era que lo que decía Era como la raíz ¿Verdad? Que esto de acá No puede ser Tiene que ser mayor a 0 Igual que esto acá Tiene que ser mayor a 0 Siempre mayor Entonces aquí en este caso Aquí se va muy fácil Porque usted nada más Pasa este al otro lado Le queda que Hay que tener aquí 3 Y el otro lado Si hay que hacer ahí Diferencia de Cuadrados Y ahí quedaría Para hacerlo la tablita ¿Verdad? Tengo que la tablita acá Haciendo que este menos infinito Este más infinito Aquí me queda 4 menos X 4 más X Este se hace 0 en 4 Y este menos 4 Entonces menos 4 y 4 ¿Está bien? Entonces este Recuerde que no sea negativo Se hace 0 acá Antes va Positivo Y después negativo Por el signo Este queda bien positivo Entonces este se hace 0 Aquí Va negativo Y después positivo Entonces aquí me va a dar Menos Aquí me da más Aquí me da menos Y aquí me da De menos todo Entonces quiere decir Que solamente este pedazo cuenta De menos 4 a 4 Que es la parte positiva De esta de acá Y entonces como la otra dice Que es Mayor que menos 3 Mayor que 3 Este es mayor que esto Entonces Esto está así ¿verdad? Y esto Así La intersección de esto Es esto de acá El resultado final Entonces aquí sería De menos 4 A 3 Abierto Unión De 3 A 4 Abierto Este es el dominio máximo ¿Ve? La intersección es ¿Por qué puse unión yo ahí? No mentira Disculpa Aquí está Intersección No Este pedazo no está aquí En intersección Que barbaridad ¿verdad? Más bien es el contrario La intersección aquí sería Este pedazo de acá De menos 4 a 3 Esa es la intersección De los 3 intervalos ¿Está bien? Entonces por este lado Era muy fácil Porque como era De lineal Entonces nomás lo despeja uno Y sacó Menos 3 en adelante El otro lado Es la cuadrática Entonces hay que hacer Todo ese proceso ¿Verdad? Con la tablita Siempre que hay una cuadrática Y una ecuación Tiene que ser el cabrito Entonces ya después Acá los valores Y después hace la intersección Que son estos dos de acá Ese es el dominio máximo Vamos a hacer el ejemplo 6 Bueno en el ejemplo 6 Determine la función inversa Para una función ¿Qué pasa esto? ¿Verdad? Digo yo Se supone en teoría Que si usted es un ejemplo De una materia Se supone que La que sigue Es otro ejemplo De la misma ¿Verdad? Pero todos los ejemplos De aquí son aislados Bueno Aquí hay la función inversa ¿Verdad? Esa es la La inversa de las exponenciales La logarítmica Automáticamente ¿Verdad? Entonces como recordará Usted la inversa Era Y despejar la X ¿Verdad? Para que me quede En función de Y ¿Sí? Entonces aquí es Para poder quitar Aplico logaritmo en base 3 A ambos lados ¿Verdad? Se va esto Y me queda Logaritmo en base 3 De Y Igual a X A la 3 Menos 2 Está restando Pasar a otro lado A sumar Si está elevado a la 3 Pasa a sacar Raíz cúbica En ambos lados Y ya la función inversa Y ya la función inversa de este de acá Es raíz cuadrada Raíz tercera De logaritmo en base 3 De X más 2 ¿Verdad? 3 está bien ahora vamos a hacer otra parecida a esta pero aquí va a ser al revés o sea en el ejemplo 7 vamos a ver la inversa pero al revés aquí vamos a estar en logarítmica y pasar la exponencial entonces yo tengo una función f de x igual a 2 más logaritmo en base 5 de 3x más 7 ahora eso lo vamos a hacer sacar la inversa entonces para la inversa igual tomo la y igual 2 más logaritmo en base 5 de 3 ahora como aquí está sumando pasa al otro lado de estar para quitar el logaritmo igual aplico exponencial a ambos lados ya me queda 5 y a la 2 yo le pongo otro paréntesis no se va a estar tan feo entonces se va y me queda 3x más 7 después de aquí igual paso este a restar y finalmente paso el otro a dividir y entonces de aquí ya queda la función inversa que sería igual a 5x a la 2 menos 7 sobre 3 está bonito ok ahí en los ejemplos en los ejercicios 4.7 4.3 dice que es el 1 y el 2 el 2 y el 3 en el 2 y el 3 están en un lado inversas a la exponencial y en el 3 se calcula el dominio máximo o sea lo que hicimos ahora de cada uno de esos si voy a hacer una del 2 una del 3 porque aquí viene que es una idea a la idea las inversas yo creo que no tenga ningún problema porque casi todas son iguales que estas pero la de la del dominio máximo vamos a ver aquí muy bonita por ejemplo la de le hacemos 3 la de la de f de x igual a 3 2 logaritmo de x más 1 hay cosas que no hace falta hacer tantas cosas sino que solamente es utilizar la lógica ¿verdad? entre comillas bueno la lógica matemática por ejemplo como el caso de este el primero primero usted ve que está todo el ejercicio hecho y lo que hay que ver es este argumento nada más esto el único que supone todo lo demás entonces pues primeramente vamos ese ahí voy a decir lo que se acabe ok eso no puede ser igual a 0 cuando la x que recordando de de mentira eso es negativo eso es mayor igual que negativo mayor que 0 no puedo hacer menor que 0 entonces aquí esto es logaritmo natural ¿verdad? ¿cierto? con base base S cuando es natural es porque es base E y usted hace ¿qué le queda? este es el número máximo ¿verdad? ahora ¿qué pasaría si yo coloco todo? ese es el primer caso recuerden aquí pueden haber dos casos después está el de adentro y el de afuera ¿verdad? ¿el de afuera qué sería? porque tampoco puede ser ahí es más bien no igual a 0 ¿verdad? una cosa es por el logaritmo propiamente hablando lo que sacamos es esto de acá que tiene que ser mayor o igual que 0 ¿verdad? mayor que 0 y otra es por todo lo demás ¿verdad? de todo el denominador que ahí no puede ser igual que 0 entonces aquí despejo y con esto a veces hay cosillas que uno que se brinca y este son tonterías que de 1 a 8 manera afectan ¿verdad? entonces aquí si lo califico en base de X es igual a menos 1 y aquí hago el cambio y a la menos 1 medio no puede ser igual que X ¿verdad? ¿qué? entonces aquí el dominio máximo sería por este lado va a ser menor que 1 ¿verdad? al contrario mayor que 1 más bien esto hay que darle vuelta aquí tiene que ser de 1 más infinito o sea voy a darle vuelta la desigualdad y este de acá menos este puntito ¿verdad? que es este ese sería el dominio máximo ¿quién hace que darle vuelta a la desigualdad? hay que darle vuelta a la desigualdad aplico inversa automáticamente el de agua 3 y la otra eliminando el otro puntito ok en este es mucho más sencillo porque aquí solamente hay un punto donde esto no existe ¿verdad? como función ¿cuál es? donde es donde eso no existe ¿qué sería? cuando la X vale ¿cuánto? solamente la X está solita ¿verdad? si la X está en el terminador ¿qué puede ser? ¿que no es que? negativo no negativo cero cero exactamente y ya ajá si eso es todo nada más lo que les decía que a veces hay ejercicios que que no llevan mucha cuestión ¿verdad? es una computación como es que le dicen tiene muchas pulgas algunas tienen muchas pulgas otros no tienen muchas pulgas en ese caso el otro era un concepto básico en el D era un concepto básico que nada más era saberlo ¿verdad? que es igual a cero en el otro se llevaba su cosita ¿verdad? porque se vea pequeñito pero era primero por el logaritmo y después por el TO la por el denominador a veces pasa eso con algunos ejercicios ¿verdad? ok estamos ahí bueno ahí brincamos un poquito más digamos de la página 189 donde ya ya son cositas básicas de logaritmo ¿verdad? que ustedes deben de saber por ejemplo las propiedades de los logaritmos ¿verdad? en exponencial a la ley de potencia que ya anteriormente lo hemos visto en los logaritmos hay unas propiedades que vamos a hacerlas por aquí un poquitico una esquinita recordar un poquitico con 8 que se usa más que todo para simplificación o si se quiere extender un poquito más la la logaritmica ¿verdad? ok estamos leyes de logaritmos es aquello que logaritmo en base a de 1 es igual a 0 logaritmo en base a de a es igual a 1 logaritmo en base a de a a la n es igual a n cuando se suman se multiplican los argumentos cuando se dividen cuando se restan se dividen los argumentos y cuando es este potencia pasa adelante y cuando es una raíz pasa adelante 1 2 3 4 5 6 7 y una que también era muy famosa que era la de logaritmo en base a de a de b que es igual a d esta es la inversa de esta de acá aquí esta es a hacia una base con exponente aquí es un exponente con la misma base se viene en la base bueno entonces ahí lo que trabaja en el ejemplo 9 es resolver una ecuación logarítmica entonces ya sea para resolver ecuaciones logarítmicas o para resolver este simplificación logarítmica se utiliza lo mismo ok pues ahí estamos con la suma y se dice que la suma pasa a multiplicación ok entonces aquí tengo la suma pasa a multiplicación ok eso es un 10 aquí lo distribuye bueno bueno si quieren mejor lo pasamos directamente 10 a la 2 es igual a todo esto de acá ahora si lo distribuyo acá 100 es igual a 4x a la 2 este por este me queda menos 4x este por este me da 5x y este por este me da menos 5 0 por acá 4x a la 2 menos 4x más 5x menos 5 menos 100 ¿qué? ¿el 2 qué? el 2 es 10 ajá exactamente lo pasamos aquí nada más y lo otro y aquí ya es este menos más x menos 105 ahí tengo que usar el modos 53 ¿cuánto me da ahí? 5 y menos 21 sobre 4 5 y qué? menos 21 sobre 4 el 5 puede que si me sirva aquí arriba pues 4x5 más 5 aquí me va a dar este 20 25 y aquí le queda 5 menos 1 que me da 4 entonces aquí si me sirva esa calculadora la suma pasa en multiplicación entonces me queda logaritmo de 5 por 4 20 es 100 ¿verdad? y aquí me da automáticamente 2 por ese lado 5 se sirve el 21 negativo se elimina porque si se dice que es negativo acá y tiene un negativo a la par me da acá más negativo y eso no puede quedar negativo el argumento si yo tuviera una probada esta ajá ¿qué? ajá así no importa lo mismo hagamos eso así voy a poner un poquito la pizarra es un poco largo ok la c vea la diferencia de estar con paréntesis es gastar 100 paréntesis ¿verdad? no intencionalmente se coloca así ¿verdad? ¿por qué es esto? porque usted tiene aquí el logaritmo base 2 de x menos 1 ¿ve? entonces aquí lo primero que se hace uno es agrupar los logaritmos de un lado y los números del otro entonces aquí se haría logaritmo acá este queda aquí más el logaritmo este de acá menos este logaritmo de acá es igual y paso este para el otro lado es uno solito este lo primero se hace aquí en orden sería esto multiplicado ¿verdad? y menos el otro dividido igual a 1 y entonces aquí hago también la la traspaso a exponencial me queda 2 a la 1 ¿verdad? aquí se puede multiplicar y me queda x a la 2 más x x más 3 y aquí pongo un 1 imaginario hago la x ¿verdad? 2 por x más 3 y 1 por lo de aquí arriba y aquí sería 2x más 6 igual a x a la 2 más x 0 es igual a x a la 2 más x menos 2 menos 6 0 es igual a x a la 2 menos x menos 6 ah, es que aquí hicimos la x ¿verdad? la multiplicación exactamente como está igualado entonces hacemos la famosa este para acá y el otro para acá ¿verdad? hacemos la este en x siempre que está igualado aquí se puede multiplicar en x y entonces vea aquí ya me quedó este con este el otro con el de arriba y ya me quedó al final en el modo supone que tres ¿verdad? porque claro ¿cuánto me da ahí? recuerde que el problema que se da con logaritmicos es que puede que o una o la otra o ninguna 3 y menos 2 3 y menos 2 si menos 2 automáticamente queda eliminado porque aquí hay una x solita ¿verdad? entonces automáticamente menos 2 queda eliminado y el 3 aquí quedaría este un 3 acá un 3 acá y un 3 acá aquí me da logaritmo en base 2 de 6 aquí me está quedando logaritmo en base 2 de 4 aquí logaritmo en base 2 de 3 y como son unos creo que puede poner así como logaritmo en base 2 de 2 es un 1 ¿verdad? y ya ahí ya dividiéndolo aquí voy montándolo completo sería logaritmo en base 2 de 3 dividido entre 2 por 4 o sea me quedaría logaritmo en base 2 de 6 si entonces aquí la solución automáticamente es 3 la logaritmica si hay que hacer primero la prueba así ¿verdad? ok vamos a a ver ejemplo 10 dice que resuelva esta ecuación si es muy bonita porque está muy parecida a la que hicimos ahora pero es un poquito más más grande ¿verdad? ok entonces aquí igual que en todas las demás lo primero que hay que hacer es poner las logaritmicas de un lado los números del otro ¿verdad? entonces aquí pongo esta logaritmica acá esta logaritmica acá paso este a sumar igual a 1 entonces aquí es logaritmo recuerden aquí estamos esto se resta o sea esto se divide entonces y el otro se multiplica ¿verdad? entonces si quiere lo puede poner aquí arriba o lo pone de una vez enfrente para que sea más fácil ¿no? lo que lo mismo es decir que todos los positivos van arriba los negativos van abajo no puede ser lo que sigue entonces está positivo este no hay nada enfrente va arriba este está positivo va arriba el otro va abajo igual aquí como no hay nada es un 10 entonces de una vez hace este lado como es a x ¿verdad? el número romano como le dicen también aquí me puede multiplicar de una vez 15x más 5 sobre 2x menos 3 aquí debajo yo en un imaginario hago la de x y me queda 10 por 2x menos 3 es igual a 1 por 15x más 5 eso lo distribuye me queda aquí también lo distribuye 20x menos 30 es igual a 15x más 5 20x menos 15x es igual a 5 más 30 5x es igual a 35 y aquí es igual a 35 dividido entre 5 casi igual a 7 ahí está 7 por ese lado ya después de que aquí vale 7 entonces usted nomás reemplaza ahí a ver si le da ¿verdad? ya que ya dice 1 menos 5 logaritmo vamos a ver vamos a hacer lo mejor en esta de acá vamos a la arriba en la primera 7 7 y 7 entonces ¿qué sería? logaritmo de 7 por 8 21 22 ¿qué? y tiene que cumplir la igualdad esto no sirve ¿verdad? entonces aquí sería 7 por 2 es 14 14 menos 1 11 8 del otro lado del otro lado esto de acá si lo pasamos a base 10 sería logaritmo en base 10 de 10 esta que es 1 menos el 8 entonces aquí este menos este es dividido ¿verdad? entonces aquí me queda logaritmo de 2 entre 11 que me da logaritmo de 2 y aquí me va a quedar logaritmo de 10 entre 5 que me da logaritmo de 2 automáticamente las dos son cumple la igualdad entonces la solución es 7 no se olvide siempre de probarla ¿verdad? porque puede que usted la haya hecho bien pero que a la hora de probarla arriba no le dé ¿verdad? entonces usted pone una solución que no existe ¿verdad? si no le diera automáticamente la solución es pasiva ¿verdad? y ya cumplimos toda la posición para el día de hoy nada más de capítulo 4 el día de hoy era ¿verdad? ¿cuál? si es para la cuarta tutoría que no hay carta de tutoría porque está el 11 de abril ¿verdad? entonces ahí pero esa parte no está tan mal explicada está bien explicada ella en el disco que le dieron a ustedes en el CD le dieron a ustedes ¿verdad? ¿sí? ¿cuál? ¿hay que descargar la plataforma? ah bueno se descarga la plataforma es un PDF no está tan mal confeccionado ¿ya lo veo? si yo lo he trabajado en este curso lo he trabajado como dos veces está bien explicadito entonces si como que yo le puse yo este base sea eso más que todo ¿verdad? a los ejercicios que se sugirieron ahí los trabajara y luego demás este le le da la teoría las matrices son bonitas las matrices no son complicadas ¿he hecho qué? ¿qué? ¿cómo hay que tratar de eso? entonces las matrices son este tres tres dos vales así Gracias.